La Vida como Viaje 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 pero lo que quería era escribir, ya cuando se graduó empezó a escribir en la agencia nacional polaca y pidió permiso, hizo todo lo posible para que lo mandaran a África y lo mandaron después de unos pocos viajes que hizo distintos fue a China, estuvo en Hong Kong, en algunos países del Medio Oriente y logró que lo mandaran para África estamos hablando del año 57, la primera vez que fue a África y estaría visitando África desde el 57 hasta el 2007 o sea, 2004, perdón, casi cuando murió o sea, estamos hablando casi de 50 años, 45 años yendo a un continente y viéndolo transformarse de la manera más importante que fue cuando todos los países consiguieron la independencia en los años, especialmente en los años 60 que todos en cascada, como un castillo de naipes, se derrumbó todos esos protectorados y esa presencia que todavía estaba ahí después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y terminaron estos países dando unos golpes militares y él estuvo en prácticamente todos incluso por ahí se cuenta que estuvo en 27 golpes militares que fue condenado a muerte cuatro veces que estuvo en la cárcel como una decena de veces a punto de morir en cantidades de ocasiones y hubo una vida de aventura a eso hay que sumarle que Kapuscinski no solamente estuvo en África en otros momentos estuvo aquí en Centroamérica estuvo en Medio Oriente estuvo en Chile e incluso estuvo en Polonia su país natal y cuando estuvo allá no se quedó en su casa sino que también estuvo yendo por los pueblitos sobre todo por esas partes que no son las ciudades globalizadas que no tienen mucho interés porque finalmente se parecen a todas las ciudades sino en aquellos lugares sobre todo rurales o de las periferias de las ciudades donde todavía se puede encontrar el país de verdad o sea la cultura y toda esa cantidad de tradiciones que los países aún conservan pero que en las ciudades se van perdiendo pues en favor de la globalización entonces en 1957 hizo un viaje breve y luego en el 59 ya llegó para instalarse a este continente ahí lo tienen África ya vamos a ver qué tamaño tiene ya vamos a ver otros tipos de mapas uno siempre ve ese mapa ahí partidito con unas líneas rectas a veces otros países como con unas ciertas formas que los dividen ríos etcétera pero finalmente esto no nos dice nada vamos a mirar otros mapas a ver qué encontramos primero miremos la situación de África en el mundo observen ahí una cosa y es que más o menos tracen ustedes un Ecuador en la en la depositiva en el norte de Sudamérica ahí imagínense a Colombia ahí en esa en esa puntita de Sudamérica y ahí como a la altura del Amazonas tracenle tracen una línea de Ecuador y tírenla hasta prolonguenla hasta África y se van a dar cuenta de que el Ecuador africano está ya digamos debajo de esa axila que ustedes ven ahí cóncava en el en el África occidental entonces nosotros vamos a tener vamos a tener lo siguiente y es que perdón voy a adelantar un poquito más aquí si está el aquí si está el el Ecuador ahí lo ven como una línea un poquito más gruesa vean por dónde viene a pasar o sea el África ecuatorial uno a veces se imagina que es un poquito más al norte pero mírenla dónde está o sea esos los países que estamos cogiendo ahí vienen a ser unos países o sea los países que tendrían nuestro propio clima estamos hablando de Camerún en el lado occidental estamos hablando de toda la selva del Congo estamos hablando del lago Victoria que lo ven ahí un poquito a la derecha también en este mapa geográfico de África se pueden ver los tres ríos más importantes del continente vamos a ver si aquí se alcanza a ver la flechita del mouse pero empecemos aquí en el Cairo en la parte nororiental de de África que es donde está Egipto y aquí venimos siguiendo el el río Nilo río Nilo que nace por aquí cerquita al sur del del lago Victoria este es el gran el gran río Nilo el más largo del mundo y más largo pues obviamente de África luego tenemos el río Congo que es esta curva aquí este río y luego tenemos el río Níger que es el tercero que es esta otra curva todos esos esos ríos están citados por por Kapuscinski y es importante empezar por acá porque es que la geografía de África es tan inmensa tan extraña tan rara tan única que sería difícil a veces poderse hacer una imagen mental de lo que Kapuscinski está hablando si uno no ve por lo menos un par de mapas es bastante útil porque es que África es tan grande que vean su tamaño o sea ahí le podemos acomodar a China entera a Estados Unidos a India Europa Oriental Alemania Francia España y Portugal y todavía queda faltando queda sobrando espacio entonces como bien lo dice Kapuscinski pues África no existe o sea culturalmente es una cantidad de cosas tan impresionante y un universo que realmente es abrumador esto es importante porque ya ustedes se van a dar cuenta de que en el momento en que Kapuscinski empieza a hablar de África en su libro nos vamos a encontrar con un libro totalmente fragmentado o sea él habría podido escribir un libro cronológico de África y habría tenido volúmenes enteros para hablar sin embargo casi toda su experiencia africana la reduce a 335 páginas eso es impresionante porque entonces tenemos una sabiduría completamente condensada sobre condensada a través de fragmentos entonces tenemos unos casi unos 30 capítulos en esas 330 páginas de 10 paginitas cada uno en los que son unos pequeños retratos personas lugares paisajes momentos de qué índole política de diversidad cultural biodiversidad de costumbres de una cantidad de cosas que son realmente un mosaico él se dio cuenta de que era tan fragmentada de África que la mejor manera de presentarnos a África era así de una manera fragmentada incluso dentro de esos capítulos de 10 páginitas hay otros momentos más chiquitos y eso es un recurso muy interesante de Kapuscinski porque así él logra tener un foco si en un viaje y ustedes van a escribir por ejemplo uno va uno va pasando de foco en foco aquí se enfoca en una persona aquí en una costumbre aquí en otra cosa es muy difícil que el lector logre ir a ese mismo ritmo y cambiar de foco cuando uno quiere entonces Kapuscinski lo que hace es dividir estructuralmente el libro en muchos fragmentos para que uno siempre esté empezando un pequeño fragmento y terminando muy rápidamente en cuestión de una página de dos páginas de manera que uno siempre tenga esos focos muy claros de lo que él nos quiere hablar dentro incluso de las mismas historias ocurre también que él empieza una historia termina capítulo y continúa la historia digamos en la mitad de ese otro segundo capítulo ¿por qué? porque quiere porque quiere elegir un segundo foco de ese mismo momento o espacio pero darle la importancia que necesita y prefiere entonces cortar capítulo es una estrategia muy interesante que hace que el libro sea supremamente ameno y uno siempre sepa en torno a qué estamos bueno aquí tienen las regiones de África las regiones de África tenemos en la parte superior el norte de África casi todo es desierto luego tenemos una franja inferior en un verde un poquito más oscuro que es toda el África el Sahel esa es una palabra que aquí no se menciona mucho incluso en las mismas noticias y eso yo no sé por qué la vi tan tanto en realidad pero en las noticias españolas en las noticias de habla inglesa francesa Sahel es una palabra que se repite tanto como Sahara Sahel ¿qué quiere decir? Sahel ¿qué quiere decir? en árabe orilla así como Sahara quiere decir desierto Sahel quiere decir orilla y es la orilla del desierto entonces aquí en la parte norte de África tenemos todo el desierto del Sahara y en el sur de estos países que están en un verde un poquito como más oscuro Mauritania Mali Níger Chádi Sudán son los que tienen mayores conflictos intraculturales ¿por qué? porque en un solo país tenemos un norte árabe y un sur de un norte árabe y además nómada y aquí un sur de esos países que ya vienen con todas las religiones de África misma y con y que son agricultores entonces al juntarse esas dos cosas se crea una bomba de tiempo impresionante entonces el Sudán es el digamos el arquetipo de eso Sudán no aguantó más y ya está partido en Sudán del Norte y Sudán del Sur y eso se vive en todos esos países que les acabo de mencionar en esa franja horizontal o sea es una franja horizontal cuyos conflictos están marcados por la geografía luego tenemos África Occidental todas estas Guinea las costas de Marfil Ghana Nigeria luego la África Central donde está la República Democrática Democrática del Congo el Congo Camerún la República Centroafricana Angola tenemos África Oriental que está montada sobre todo el RIFO Oriental que es montañoso Etiopía Kenia Uganda Tanzania estos últimos tres países totalmente verdes y con montañas y Etiopía también con montañas pero ya conectado con el clima del desierto y en la parte sur tenemos África del Sur que también es mezclada entre desierto y zonas boscosas ¿de dónde escribe más Kapuscinski? especialmente de todo lo que es Sahel norte de África perdón África Oriental y también el África Occidental que son estos verdes de aquí Nigeria y al occidente él ha recorrido toda pero se enfoca mucho más en esas aquí vean la parte ya mezclemos esa información con esto aquí tenemos todo el Sahara y acá donde estas colinitas terminan espero que se vea ahí el mouse es donde está el Sahel que ya es la orilla del desierto es ese paisaje que uno ve por ahí que es un árbol de vez en cuando ojo no son las sabanas donde están los los animales son un desierto con un que otro arbusto y ahí de todas formas se puede cultivar un poquito y viven todavía personas negras pero un poquitico más al norte vienen los los camelleros y todos los árboles aquí se puede ver muy claro eso o sea acá donde termina aquí en esta parte verde todo es selvático todo es selvático y en la medida en que ese verde se va aclarando hacia el norte y especialmente aquí donde ya empieza esa franjita de color café esto es el Sahel vean que es toda la parte sur de Mauritania Mali Níger Chad Sudán luego tenemos aquí a Etiopía verde también pero con un poquito ya de desierto vemos toda esta parte de Kenia y Tanzania Uganda todos los alrededor del lago Victoria que dice Kapuscinski que son absolutamente hermosos luego aquí tenemos las islas Madagascar acá toda la selva tropical del Congo que este es el ecuador de África ¿qué quiere decir eso? que acá en el Sahel tenemos ya unas estacioncitas o sea ya se sienten un poquito los climas y eso es importante por todo el tema de sequías que viene a marcar gran parte de la política africana aquí tenemos un mapa de población africana vean donde está ubicada este es un mapa que Facebook está haciendo de África tratando digamos de aportar con base en un millón de fotografías donde está la mayor cantidad de gente y tratar de direccionar ahí pues ayudas pero bueno en este caso nos sirve es como para mostrarles donde está ubicada la mayor cantidad de personas de África en este momento un país en un continente muy despoblado en las zonas y súper densamente poblado en otras para entender un poquito de la historia africana y muy por encima y algo que Kapuscinski todo el tiempo lo está mencionando es que África antes era un mosaico una cosa que no tenía digamos nada que ver con países de ningún tipo ni nada que se le parezca sí pero sino como con un montón de lugarcitos que eran una mezcla entre unos lugares que tenían unas comunidades organizadas en clan de origen africano otras que eran califatos que ya habían sido conquistados por los árabes y en las costas los europeos haciendo comercio entonces en la mitad de 1880 se reunieron los países europeos y olímpicamente se repartieron a África y África siguió repartida hasta 1913 o 1914 incluso pues cuando empezó la primera guerra mundial vamos a ver cómo quedó esa repartición esta es básicamente la repartición de África justo antes de que empezara la primera guerra mundial en 1914 entonces ahí ven más o menos que casi todo este lado occidental pertenecía a Francia Alemania también tenía sus colonias Camerún Angola aquí en el este Italia tenía la suya que era Libia y ya mismo ahora uno incluso puede rastrear esas 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 colonias Eritrea famosa también no hace mucho se independizó la la Somalia italiana España tenía aquí su Mauritania también eso en este momento todavía está en problemas Portugal tenía su parte Bélgica con su Congo famoso que ya hablamos de esa colonización pues absolutamente infame del rey Leopoldo y tenemos un solo país independiente curiosamente que es Etiopía Etiopía nunca ha sido conquistada siempre ha sido independiente y es un gran símbolo por eso en África entonces en resumen es que teníamos aquí en colores está cómo fue que se la repartieron en su momento y luego encima tenemos cómo esos luego se formaron los países que son los que finalmente tenemos aquí en la depositiva de la derecha ya países 100% pues independientes y africanos en su esencia ¿cuándo sucedió esto? en la década de los 60's 60 y 70's y eso es lo que especialmente fue a cubrir Kapuscinski como esos 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 países pero ya países hechos por los europeos o sea que no estaban calcados como estaba Europa antes de 1914 sino que ya eran los países que quedaron después de la segunda guerra mundial pero de todas formas estaban ya no era un colonialismo como tal pero si eran protectorados políticos donde ellos eran los que o manejaban o apoyaban a una u otra etnia en el poder y en muchos de sus casos ellos estaban estaban apoyando por ejemplo una minoría árabe por ejemplo en Sansíbar una minoría árabe en el poder cuando la mayoría era negra estas fueron las cosas que explotaron estallaron en los años 60's especialmente y ahí estuvo Kapuscinski para estar cubriéndolas como reportero y al mismo tiempo viviendo la cultura africana este es un contraste de una playa de en 1980 en Durban en Suráfrica y pues lo que fue después de la parte de ir una playa bastante democrática muy bien vamos a leer un poquito de Kapuscinski porque realmente es una cosa encantadora para que veamos su estilo la manera como se dirige a cómo cuenta las cosas cuál es su punto de vista cómo se relaciona con el otro con lo que ve cuál es su criterio de verdad con respecto a lo que puede llamarse objetividad o subjetividad dice los autobuses llenos de dibujos abigarrados están pintados de colores vivos llamativos hasta chillones las cabinas de los conductores y los laterales lucen cocodrilos blandiendo dientes afilados serpientes arqueadas preparándose para atacar manadas de zambos saltando de árbol en árbol antílopes huyendo al galope por la sabana de unos leones que las persiguen y por todas partes pájaros un montón de pájaros y cadenas y ramos de flores en definitiva un gran kitsch pero cuán lleno de vida y de fantasía sin embargo lo más importante son las inscripciones de gran tamaño y adornadas con guirnaldas de flores se ven desde lejos pues su misión es la de alentar o divertir hablan de Dios y los hombres de deberes y prohibiciones observen una cosa que siempre está presente en el viaje y es el punto de vista cuando uno cuando uno ya hablará a Kapuscinski pues está oyendo un polaco pero como nosotros estamos también en Colombia también tenemos trópico también tenemos mezcla digamos étnica acá culturas y una cultura fuertroamericana pues no está muy lejos de lo que de lo que de lo que vemos allá entonces es una triangulación que me parece muy interesante porque uno de todas formas así como él tiene un punto de vista nosotros también lo tenemos como lectores y estamos haciendo como una especie de triangulación ahí muy interesante que tiene que ver cómo se lee Kapuscinski en Colombia en otro trópico en Latinoamérica y García Márquez siempre estuvo muy atento a eso vamos a leer este otro pedacito con respecto a la fila india recuerden que estamos en una en una África de finales de los 50 principios de los 60 puesto que no había medios de transporte rodado en este inmenso continente en el pasado tampoco había caminos cuando a principios del siglo XX se trajeron los primeros coches estos no tenían por donde circular la carretera de tierra afirmada o de asfalto es una cosa nueva en África solo tiene una edad de varias décadas además en muchas partes sigue siendo una rareza en lugar de caminos había senderos para la gente y para el ganado por lo general compartidos esta forma sendereante de comunicación explica por qué la gente aquí acostumbra a caminar en fila india incluso cuando en fila una carretera ancha camina en fila india por eso aún tratándose de nutridos grupos de personas cuando caminan permanecen en silencio es difícil mantener una conversación en fila india volviendo de nuevo a lo que significa el punto de vista cuando Carlos Coriolano Amador trajo el primer carro aquí a Medellín en 1901 tampoco había carreteras entonces pues estaba el espacio entre las calles pero no había estaban llenas de huecos estaban llenas de lodo en fin el carro ni siquiera tenía por dónde pasar no estamos tampoco demasiado lejos de esos momentos vamos a leer otro cuadrito acá dice vamos a mirar la próxima diapositiva mientras yo leo la van viendo y ahora tengo delante de mí a una manada de tales características qué hacer detenernos y quedarnos quietos quedarnos quietos durante cuánto tiempo dar media vuelta es demasiado tarde tengo miedo de dar media vuelta a lo mejor se lanzan en nuestra persecución se trata de animales diabólicamente veloces obstinados y resistentes hago la señal de la cruz y despacio muy despacio en primera marcha y medio embrague entro en la manada esta es inmensa se extiende casi hasta el horizonte observo los búfalos que están al frente indolentes y parsimoniosos los que obstruyen el paso al todoterreno empiezan a apartarse solo lo suficiente para que el coche pueda pasar no se apartan ni un centímetro más de lo estrictamente necesario con lo cual el Land Rover rosa sus cuerpos durante todo el trayecto estoy empapado tengo la impresión de recorrer un camino minado miro a Leo con el rabillo del ojo mantiene cerrados los suyos un metro tras otro la manada permanece en silencio inmóvil con cientos de pares de ojos saltones y tenebrosos firmemente empotrados en unas cabezas macizas ojos húmedos entumecidos sin excepción el recorrido dura mucho tiempo un tiempo que parece interminable pero por fin volvemos a encontrarnos en un lugar seguro la manada ha quedado atrás y su mancha fuerte y oscura en medio de la verde superficie del Serengeti se vuelve cada vez más pequeña estos son recorridos que hace Kapuscinski precisamente yendo de golpe en golpe una de las cosas que vamos a encontrar en su obra pues de golpe de estado golpe de estado que vamos a encontrar en su obra es la forma de transportarse porque no había como o sea cuando se hacía un golpe inmediatamente se cerraban los aeropuertos se impedía la entrada por carreteras por donde fuera entonces los periodistas los pocos periodistas que había incluido él tenían que ingeniárselas entonces podía ser bueno una avioneta alquilada y tratar de aterrizar en otra parte o en un en este caso como en un Land Rover yendo para Kampala teniendo que pasar por el Serengeti y en una manada de búfalos entonces digamos que ese cruzar África de lado a lado persiguiendo esas revueltas militares le permitió a él ir conectando también el país y esas conexiones que no aparecían normalmente en sus reportajes si aparecen aquí en el país en el libro perdón de esa foto es muy bonita es una foto de época porque tiene que ver con con esas historias que nos cuenta Kapuscinski cómo cómo es que fueron cómo África se va convirtiendo también en un en un continente de contrastes y de importación de una cantidad de gente y en este caso fue en los ferrocarriles en la creación del ferrocarril de que atraviesa todo el África de oeste a este y que fue hecho por los europeos para poder comunicar sus colonias vamos a escucharlo aquí dice la construcción del ferrocarril de Kampala constituyó el símbolo de una nueva más pragmática y sensata manera de pensar de las metrópoles sobre todo de Londres y París entonces cuando África ya estuvo repartida entre países europeos estos tranquilamente pudieron invertir en aquellas zonas de sus colonias cuyas tierras ricas y fértiles prometían enormes beneficios ya obtenidos de las plantaciones de café té algodón o piña ya en otros lugares de las minas de diamante oro o cobre sin embargo seguían faltando medios de transporte el viejo sistema de que los porteadores lo llevasen todo en sus cabezas dejó de ser suficiente se impuso la necesidad de construir caminos vías férreas y puentes sí pero ¿quién iba a hacerlo? no se traía obreros blancos el blanco era el señor no podía dedicarse al trabajo físico al principio el obrero africano tampoco entraba en los cálculos pura y simplemente porque no existía no había con qué animar a trabajar por un sueldo a la población autóctona porque ésta todavía ignoraba la noción del dinero con el tiempo los ingleses introdujeron el sistema de trabajo forzado el jefe de la tribu tenía la obligación de proporcionar un número determinado de obreros para trabajos no remunerados los metían en campos de barracones las zonas que en el mapa de áfrica presentaban una densidad considerable de aquellos gulags indicaban que el colonialismo se había instalado y asentado allí con todas las de la ley sin embargo antes de que esto se produjera se habían buscado soluciones de urgencia una de las cuales consistía en importar al áfrica oriental de otra colonia británica la india mano de obra barata de esta manera había aterrizado el abuelo del doctor Patel primero en Kenia y luego en Uganda donde más tarde se instalaría para siempre entonces observen que por eso estamos viendo una cantidad de turbantes ahí en esa estación de Uganda en Mombasa esto es a principios de siglo XX y tenemos esa importación también de árabes desde allí una de las cosas que Kapuscinski trata de contarnos es que o trata de hacernos entender y es que a través del viaje uno se conoce a sí mismo esa es digamos su teoría porque eso es lo que él vivió él dice que que solo viajando él se dio cuenta de que era blanco o sea Polonia y de un momento a otro trasplantado allá en avión se baja y se da cuenta de que no podía caminar por las calles porque inmediatamente llamaba la atención lo redaban los niños o una gente se escondía otros lo miraban raro entonces él dijo yo aprendí quién era yo solamente cuando empecé a viajar y solamente cuando estuve en presencia del otro ese tema es muy importante en toda la literatura especialmente de lo que llaman la posguerra o sea después de 1945 y está muy activo y muy presente en esos autores que nacieron en la época de los 30 sobre todo y que les tocó a la niñez en la niñez la segunda guerra mundial recuerden que en el caso de la iglesia fue lo mismo ellos hay un desarraigo de sí mismos que los gobierna que los domina en su vida o sea están toda la vida andando desde chiquitos cuando las tropas de uno o de otro país entraron en la guerra inmediatamente se tuvieron que ir para un lado a protegerse de ahí para otro pueblo perdieron las raíces muy rápido y se tuvieron que empezar a mover y muchos de ellos se siguieron moviéndose en toda la vida y entre eso está Kapuscinski y entre ellos se desarrolló algo muy importante y es el otro o sea qué significa la otra persona para que la queramos destruir ese fue ese es un pensamiento muy europeo después de la segunda guerra mundial que Europa digamos en su intelectualismo en los pensadores lo ha tratado casi que inevitablemente y para Kapuscinski eso es central es decir cómo vamos a hacer los periodistas porque él se lo plantea así cómo van a hacer los medios con ese poder tan enorme que han conseguido lo decía él textualmente para no hacer lo que se hizo en un momento en Europa y era decir este es el otro el diferente acabemos con él sino al contrario entendámoslo y logremos convivir con él y eso es digamos un esfuerzo que se mantiene a todo lo largo de su obra de sus conferencias reportajes etcétera una cosa que es muy muy admirable en Kapuscinski el cómo en unos fragmentos muy pequeños es capaz de hacernos sentir y al mismo tiempo de informarnos de cosas que pasaron durante siglos miremos por ejemplo este de los de los esclavos dice el comercio de esclavos dura 400 años empieza en el siglo XV y termina oficialmente en la segunda mitad del siglo XIX aunque en algunas ocasiones dura más por ejemplo hasta 1936 en Nigeria en Nigeria del norte dicho comercio ocupó un lugar central en la historia de África millones entre 15 y 30 existen diversos cálculos de personas fueron secuestradas y transportadas más allá del Atlántico en condiciones terribles se estima que durante un viaje así de dos o tres meses de duración moría de hambre asfixia y sed casi la mitad de los esclavos hubo casos en que murieron todos los supervivientes trabajaban más tarde en las plantaciones de caña de azúcar y de algodón en el Brasil en el Caribe y en los Estados Unidos construyendo la riqueza de aquel hemisferio los traficantes de esclavos principalmente portugueses holandeses ingleses franceses norteamericanos árabes y sus socios africanos despoblaron el continente y lo condenaron a una existencia vegetativa y apática incluso ya en nuestros tiempos grandes superficies de aquella tierra seguían despobladas y se habían convertido en desiertos hasta hoy día África no se ha desprendido de esa pesadilla no ha levantado cabeza tras semejante desgracia no podíamos digamos dejar de mencionar e incluso pues es central en su obra también toda esa cantidad de dictadores que llegaron después o sea que fueron los que dieron los primeros golpes contra los europeos y se instalaron en el poder todos eran dictaduras todos eran militares y eran unas personas realmente sangrientas y fue una cosa que se vivía ya muy muy difícil Kapuscinski es un maestro haciendo perfiles perfiles de de estas personas un libro incluso completo de Kapuscinski es de este señor que vemos ahí en la parte izquierda de la pantalla que es Hailey Selassie Hailey Selassie fue el dictador por varias décadas de Etiopía y fue derrocado por el que tienen a la derecha que es Mengisto él cogía cada uno de estos personajes y la forma en que lo describe es realmente magistral es impresionante vale la pena leer todos sus perfiles e inclusive él tiene libros dedicados a un solo personaje como El Emperador que es otro libro de Kapuscinski que es único exclusivamente dedicado a Hailey Selassie voy a mostrarles cómo hace él estos cómo hace él estos estos perfiles o por lo menos una muestra vean cómo empieza hablando aquí de una mujer cualquiera en una en una calle y dice esta mujer que había logrado salir de una paupérrima aldea del norte estamos hablando de Uganda y llegar a una ciudad del sur mucho más rico se convirtió en parte del elemento que hoy en día constituye el problema más grave de África el creado por aquellas personas por aquellas decenas de millones de personas que han abandonado el campo llenado unas ciudades ya monstruosamente hinchadas y sin encontrar en ellas ninguna ocupación ni un lugar propio en Uganda las llaman Bayaji las veréis enseguida a esas personas pues son las que forman esas muchedumbres en la calle tan diferentes de las europeas en Europa la gente que se ve en la calle por lo general camina hacia un destino determinado la aglomeración tiene una dirección y un ritmo ritmo a menudo caracterizado por la prisa en una ciudad africana solo parte de la gente se comporta de manera similar el resto no va a ningún lado no tiene a dónde ni para ni para qué deambula permanece sentada a la sombra mira a su alrededor dormita no tiene nada que hacer nadie la espera por regla general pasa hambre el más mínimo acontecimiento callejero una riña una pelea un ladrón atrapado inmediatamente reúne una multitud de esa gente y es porque está por todas partes los mirones del mundo sin hacer nada esperando a Dios sabe qué y viviendo de no se sabe qué entre paréntesis hay por ejemplo un parque de río creo que está bastante cercano a eso luego dice Amin Idi Amin este es Idi Amin Amin es un valleye típico crece en las calles de Jinja ciudad que alberga el cuartel del ejército colonial inglés el King's African Rifles el modelo de este ejército lo ideó allá por los por los finales del siglo XIX el general Lugar uno de los creadores del imperio británico Lugar creó sus destacamentos con mercenarios que reclutaba en tribus ajenas a la población en cuyo territorio estaban acantonados una fuerza de ocupación a la que se incitaba a tratar sin contemplaciones a los habitantes del lugar encarnaban el ideal de Lugar el ideal de Lugar hombres jóvenes y fuertes de los pueblos milóticos sudaneses que se caracterizaban por su espíritu guerrero resistencia y crueldad recibieron el nombre de Nubians Nubius calificativo que en Uganda despertaba aversión mezclada con miedo los puestos de mando a su vez y a lo largo de muchos años estaban reservados a aquel ejército exclusivamente en aquel ejército exclusivamente a los ingleses un buen día uno de ellos vio a un africano de complexión hercúlea fuerte macizo inmenso deambulando por las proximidades del cuartel era Amin no tardó en ser reclutado para hombres como él sin trabajo, sin perspectivas el servicio militar era un billete de lotería premiado no tenía hechos más que cuatro cursos de primaria pero gracias a su fama de obediente y de soldado que intentaba adivinar y cumplir diligentemente los deseos de sus superiores pronto empezó a ascender además se había granjeado mucha popularidad como boxeador llegó a campeón de Uganda de los pesos pesados en tiempos de la colonia el ejército era utilizado en expediciones y operaciones de castigo cada vez más frecuentes contra los insurgentes Mahu Mahu contra los combativos turcanes contra el pueblo independiente de Karamanjong Amin destacó en aquellas acciones organizaba emboscadas y ataques y no conocía piedad para con el adversario entonces de esa manera a mí me parece absolutamente magistral como va entrando al mundo de Amin de Idi Amin y uno va creando incluso una empatía extraña con esos personajes que después vienen y son reemplazados por otros muchísimo más crueles en un proceso absolutamente impresionante en el que en uno de estos golpes uno que llegó le dio el golpe al otro y filmaron como le dieron muerte al dictador con cámara de cine de ese momento las torturas lo pusieron en un cassette de dos horas de duración y lo repartieron por todo el país y en los bares se pasaba todo el tiempo como si fuera un partido de fútbol famoso o alguna cosa estaban todo el tiempo pasando como derrocaron a esa dictadora esto era una especie de círculo vicioso una cosa vertiginosa de violencia es absolutamente impresionante en esos en esos países en esos países en esos momentos pues sobre todo cierto que fueron los que le tocó vivir a a Kapuscinski a ver cómo estamos de tiempo se nos va el tiempo de una manera increíble acá pasan apenas 10 minutos vamos a ver qué nos dice por aquí Sofía que es nuestra asistente y nos cuenta cositas por aquí de qué han dicho quiénes están bueno dar las gracias hay gente de otras partes preguntando cosas dónde pueden comprar algunos libros bueno Sofía cuánta gente hay o hubo casi mejor dicho aquí cuántos estuvimos por lo menos para que sepamos ya que vamos a ir cerrando bueno 36 personas excelente qué bueno bienvenidos voy a cerrar con algo sobre los sobre los niños porque me parece algo impresionante sobre todo los niños en la guerra mientras vamos viendo esta diapositiva de estos niños acá formando dice para que vean cómo cómo se vivió estas décadas de guerra ya que son absolutamente impresionantes allí donde los combates se prolongan se prolongan desde hace décadas como en Angola o Sudán la mayoría de los adultos ha muerto hace ya tiempo por el hambre o las epidemias quedan los niños y son ellos los que continúan las guerras en el sangriento caos que arrasa diferentes países de África han aparecido decenas de miles de huérfanos hambrientos y sin techo buscan quien los alimente y acoja allá donde hay ejército es donde resulta más fácil encontrar comida pues los soldados son los que más oportunidades tienen para conseguirlo en estos países las armas no solo sirven para combatir también son un medio de supervivencia a veces el único que existe niños solos y abandonados van allí donde se estacionan las tropas donde hay cuarteles campamentos o etapas a fuerza de ayudar y trabajar acaban formando parte del ejército son hijos del regimiento reciben un arma y no tardan en pasar por el bautismo del fuego sus colegas mayores también niños a menudo se muestran perezosos y cuando hay una batalla con el enemigo a la vista mandan a los pequeños al frente a primera línea de fuego estas escaramuzas armadas de la chiquillería resultan especialmente encarnizadas y sangrientas porque el niño carece del instinto de conservación no siente ni comprende el horror de la muerte desconoce el miedo que solo la madurez le hará conocer estos fragmentos que les he traído en este caso no son tomados al azar son de gran belleza a mi juicio y además son cosas que son muy recorrentes en Kapuscinski en sus entrevistas Kapuscinski normalmente cuando los entrevistaban siempre estaba hablando de estos temas de los niños del otro de las aglomeraciones ya fueran de forma metafórica como los mostré en los búfalos o de una forma literal de las personas hay una cantidad de personajes como el camionero como el el que aplancha la camisa llena de remiendos con una plancha de carbón los que tienen las bicicletas que son que ni siquiera son para montar sino para transportar los amuletos con todo lo que tiene que ver con la brujería en África las caravanas reales que siempre están con camellos con familias con cabras con burros habla de cómo se lleva el agua por ejemplo y nos muestra cómo antes los cambios que la globalización ha traído en África que son impresionantes o sea uno no cree pero antes en África las mujeres eran las encargadas del agua los llevaban en ese tipo de vasijas muy pesadas de arcilla luego vino el aluminio y ya empezaron los niños poco a poco a participar en eso y finalmente cuando llegó el bidón de plástico solo son los niños los que se encargan del agua entonces es un África supremamente vulnerable a cualquier pequeño cambio mundial y eso no solamente ocurre en el campo ocurre también en los grandes países o sea en unas economías grandes como Nigeria una economía supermente poderosa mucho más que Colombia por ejemplo donde hay ciudades con rascacielos Colombia y Nigeria por ejemplo empezaron casi al mismo tiempo a fomentar el cine y en la industria del cine de Nigeria es impresionante o sea ya le quiere pisar los talones a la de la India entonces es un continente que ebuye que cambia de una manera impresionante y que Kapuscinski nos relata todo ese primer cambio y él no se ocupa solamente de lo pintoresco Kapuscinski una de las crónicas que más me gusta aquí es como en una secta cristiana de las que están patrocinadas desde Estados Unidos esa es digamos la forma como la clase media se siente acogida de muchas maneras perdón de esa manera se siente acogida en Occidente y es a través de las religiones o sea tomando sus propias religiones y convirtiéndolas al cristianismo es imposible pues abarcar a Kapuscinski en todo esto termino ya así con si alguien tiene una pregunta váyala poniéndola por favor ahí en el chat con estas que son una serie de fotos que son muy bonitas de la independencia de Eritrea la gente de Eritrea es de una belleza impresionante y no faltó quien hizo un fotógrafo que hizo una colección de mujeres combatientes de Eritrea y esto no hace mucho estamos hablando de los ochentas de una belleza absolutamente impresionante tanto mujeres como hombres vamos a ver si hay alguna alguna pregunta bueno no hay preguntas García Márquez aquí está con Kapuscinski mirando pues boquiabiertos la belleza africana yo pienso que no ha tenido la oportunidad porque yo creo que la belleza africana pues de las personas africanas es tan absoluta que arrasaría con todo yo pienso que eso es mejor no darle mucho espacio porque es que es de una cosa como que supera cualquier cosa realmente si uno se pone a ver fotos de modelos y de gente bonita de África y no las encuentra uno en ninguna otra en ningún otro color de piel ni facciones o sea que ahí con toda con toda digamos razón están estos dos maestros ahí mirando a esta mujer absolutamente obnubilados ellos fueron amigos se conocían García Márquez era un admirador de Kapuscinski total admirador de él inclusive Kapuscinski pues es que por el solo la materia narrable africana a veces parecía que estuviera narrando como García Márquez en el sentido de que era una cosa como mágica rara unos mitos que salían de un momento a otro de una manera supremamente extraña con solo decirles que el rastafarismo por ejemplo o sea los rastas que uno ve por ahí lo que se llama los rastas es una religión nueva es una religión que tendrá unos 50 60 años y mucho que está basada en la adoración del ras que es príncipe en copto tafari que es no es otro que es Hael y Selassie o sea el ras tafarismo lo que simplemente es pues simplemente no es una cosa mucho más compleja una manera de ver la vida obviamente pero es una anécdota y es que unos puritanos y cristianos de Estados Unidos señalaron a Etiopía por no haber sido nunca conquistada por ser independiente y porque sus rastas sus príncipes eran supuestamente descendientes del rey Salomón debían ser vistos como dioses y eso se mezcló con una serie de cosas del Caribe sobre los Estados Unidos y pues y tenemos el rastafarismo entonces eso pues no me digan que eso no parece una cosa mágica del realismo mágico bueno les quiero agradecer a todos por estar por estar acá el libro que recomiendo me preguntan que cuál es Evano obviamente pero después yo leería es que todos son buenos pero yo leería después el de Hael y Selassie el emperador leería Imperio que es de Rusia leería la guerra del fútbol luego que es de acá de Centroamérica y uno que no he leído pero que es el que quiero leer es el de Polonia el de los pueblos de Polonia y de la Polonia en profunda bueno a todos muchísimas gracias de nuevo nos vemos entonces en la última semana del mes del último jueves el mes de septiembre un abrazo para todos chao 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 Gracias.